El atún es uno de los pescados más consumidos, por lo que tiene sentido preguntarse si nuestros peluditos también pueden consumirlo de forma segura. La respuesta es, sí. Los perros pueden comer atún de forma segura y no es tóxico para ellos. Sin embargo, existen preocupaciones relacionadas con el nivel de mercurio que se encuentra en algunas variedades de atún. Mira el video hasta el final para aprender todo lo que necesitas saber sobre cómo alimentar a tu peludo con atún. Los beneficios para la salud, los riesgos, cómo debe comerlo y más. El atún es seguro para que los perros lo coman en pequeñas cantidades y en raras ocasiones. Al igual que otros pescados, el atún está repleto de ácidos grasos omega-3 que mejoran la salud cardiovascular, regulan la presión arterial, reducen la inflamación y reducen los niveles de colesterol. También es una fuente de proteína responsable de desarrollar músculos fuertes y es baja en grasas malas que pueden causar obesidad y problemas de salud secundarios en los perros. Además, el atún es una rica fuente de nutrientes. A pesar de todo lo mencionado anteriormente, el atún definitivamente no debería convertirse en un alimento básico en la dieta de tu perro. La razón por la que los perros no deben consumir atún en grandes cantidades es que este pescado también es fuente de mercurio. Comer grandes cantidades de atún provocará una acumulación de mercurio con el tiempo, lo que puede ocasionar graves problemas de salud. El atún enlatado en pequeñas cantidades puede ser un refrigerio seguro y saludable para tu hijo perruno. Opta por el atún enlatado en agua en lugar de aceite y elige atún blanco en lugar de tipos de atún más grandes, como el atún rojo, para obtener un menor contenido de mercurio por porción. Los altos niveles de sodio en el atún también pueden ser un problema. Es tóxico para los perros si se consume en grandes cantidades, por lo que debes asegurarte de que el atún enlatado no tenga sal añadida. Algunos atunes enlatados pueden contener especias y hierbas que son seguras para el consumo humano, pero que pueden causar enfermedades en los perros. Los niveles de mercurio son mucho más altos en el atún en comparación con otros tipos de pescado, por lo que el atún crudo no es la opción más segura para tu perro. En general, los peces más grandes y que viven más, como el atún, tienden a tener una mayor concentración de mercurio en sus tejidos. Consumir demasiado mercurio puede provocar intoxicación por mercurio, lo que seguramente ocasionaría problemas de salud graves e incluso mortales. No alimentes a tus cachorros con atún, aunque sea un poquito en raras ocasiones. El envenenamiento por mercurio puede representar un riesgo grave para los perros, especialmente las razas pequeñas y los cachorros que aún están en desarrollo. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas encontrado esta información útil para cuidar de tu amada bola de pelos. Si quieres aprender más sobre alimentación natural para mascotas, toca el link en el comentario fijado. Y si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, nunca te perderás nuestros futuros videos llenos de consejos para cuidar a tu mascota. Hasta pronto.